Muy buenas a todos chicos y bueno vamos a hablar de Xavi Hernández de la rueda de prensa que ha dado porque ha analizado absolutamente todo Habló de Robert Lewandowski, de los descartes, de Jules Koundé, así que la verdad muy interesante, venga, vamos a ello Vamos con las palabras de Xavi Hernández, primero sobre Pablo Torre que dice Sí, estará en dinámica del primer equipo, cuando crea que no participará con el primer equipo jugará con el filial Está en edad de crecer, no se está sorprendiendo a todos, ojo, lo entiende todo y lo ve rápido, se asocia bien, tiene talento y gol Palabras de Xavi Hernández sobre Pablo Torre que yo ya os avisé, que era muy bueno, que yo lo conocía Que tiene unas condiciones impresionantes, ya se verá a dónde llega, ya se verá si llega a ser un grandísimo jugador Pero lo que está claro es que a día de hoy tiene un potencial enorme, que tiene unas condiciones extraordinarias Y que sinceramente tiene muy buena pinta y que de momento estará en dinámica del primer equipo con el Barcelona Estaba claro que era un jugador que a Xavi le encantaba y que Xavi intentó su fichaje siempre Los descartes, aún tenemos tiempo, pero he dejado claro que no les apartaré Eso seguro que no, es decir, sin caso de que por ejemplo Ricky Putz, que se sabe que Xavi no cuenta con él Pero si por lo que sea no sale, no lo tendrá apartado, sino que será uno más Pero que ha sido muy claro Dice, fui muy claro siempre con ellos desde el mes de mayo Están buscando soluciones, les estamos intentando ayudar para que puedan tener la oportunidad de jugar Porque ya saben que aquí va a ser imposible que jueguen y que tienen que buscarse un equipo Tenemos tiempo, pero ellos saben cómo está su situación Palabras de Xavi y Hernández muy contundente con los descartados Que es Untiti, Martin Bradwood, Ricky Putz, estos jugadores que no han ido ni a la gira Pues lógicamente ha sido muy claro, no vais a jugar, van a tener imposible jugar conmigo Y que saben la situación, que tienen que buscarse una salida Es decir, Xavi ha sido más claro y más que contundente con ellos Más que contundente, imposible que juguéis este año Así que vamos a ver qué pasa, pero son jugadores que sí o sí tienen que buscarse una salida Está clarísimo esto Está clarísimo esto Vamos a ver un Titi, Ricky Putz y tal De momento, bueno, está la cosa bastante complicada De momento no hay salidas, de momento hay algunos que se niegan a irse Pero bueno, que si quieren jugar Pues aquí es imposible Sobre Leo Messi y los rumores de que Xavi habría pedido el fichaje de Messi Dice, ojalá no se acabe la historia de Messi con el Barcelona Aún tiene contrato Y ahora mismo es imposible No tiene sentido hablar de Leo Messi en estos momentos Es el mejor futbolista del mundo y de la historia Como dijo el presidente, ojalá no se acabe la historia de Messi con el Barça Pero ahora no es el momento de hablar de ello Palabras de Xavi Hernández Que dice que ahora mismo tiene contrato Que lógicamente este año es imposible Que no va a hablar de él Pero que ojalá, como dijo Laporta No se acabe la historia de Leo Messi con el Barcelona Lo de Messi Al Barcelona En el año 2023 No en el año 2024 2023 sería No 2024 La temporada que viene Yo digo que tiene bastante sentido Que Laporta lo ha dejado caer Que Xavi un poco más de lo mismo Que yo creo que lo van a intentar Pero otra cosa es que se pueda Y otra cosa es que él sí que quiera venir Vamos a ver qué pasa Pero desde luego Son unas declaraciones Donde Xavi ya dice que ojalá Que ojalá regrese Vamos a ver qué pasa con Messi Luego, sobre los fichajes El Barça es un imán para los futbolistas Que jugadores como Robert Lewandowski Quieran venir a el club Es por la grandeza del Barcelona La grandeza del club a nivel mundial Histórico El hecho de que haya un proyecto ilusionante También ayuda y mucho El hablar claro con el jugador Tanto la dirección deportiva Como el presidente Incluso el entrenador En muchos casos Pero yo diría que es el Barça Incluso cuando estamos En una etapa no tan buena Sigue siendo el Barça Y a la gente le hace mucha ilusión Jugar aquí Hay ilusión por volver A la cima Somos el Barcelona Y vamos a A Estados Unidos Y a donde sea Y la gente tiene pasión por el club Y cuando ves a la gente Emocionarse Cuando ves a los nuevos Cuando ves a Christensen A Kessie A Rafinha A Lewandowski Ves que esto Es el Barça Y su grandeza Palabras de Xavi Hernández Que tiene toda la razón del mundo Cuando se ve que el Barça Es el equipo que sigue Moviendo muchísima gente En todo el mundo El Barça mueve Millones de personas Todos los días Que jugadores así Hayan querido venir aquí Cobrando menos Etcétera Dice mucho Dice El trabajo que están haciendo Tanto Mateo Alemán Como Jordi Cruyff Es extraordinario Este o no yo De entrenador El presente Y la confianza Que nos da Para hacer nuestro trabajo Es importante Me encuentro muy cómodo Y somos una familia Todo el mundo tiene Su parcela Y todos somos importantes Tenemos un proyecto Ilusionante Para ganar títulos Palabras de Xavi Hernández Que a mí sinceramente Me dan ilusión Y me llena de optimismo Y dice Sobre Robert Lewandowski Si tienes la oportunidad De firmar a un tipo De jugador así Es un jugador top Humilde Y profesional Nos está ayudando muchísimo Su adaptación Su profesionalidad Todo es bueno Y el equipo Cree mucho en él Y vamos a crecer muchísimo Elogios hacia Robert Lewandowski Que todos dicen Que ha llegado Con una humildad Impresionante Que no ha llegado Como una superestrella Sino que es uno más Y que están encantados Con él Ojalá La verdad Que lo va aquí Muy bien Y ojalá No pase nada raro Porque en principio Robert Lewandowski Tiene que hincharse A marcar goles Luego dice Sobre Jules Kunde El club está trabajando Para reforzarse Pero no puedo hablar De nombres Que no tenemos En la plantilla Ya veremos El que sucede Si tenemos que oficializar algo Alguna cosa Ya lo diremos Esto es lo que ha respondido Xavi Al ser Preguntado por Kunde Que ya veremos A ver qué pasa Que no va a dar nombres Pero que estamos trabajando Para reforzarnos Lo de Jules Kunde Puede ser oficial En las siguientes horas Vamos a ver qué sucede Pero también creo que Lo ha sido Creo que bastante claro Pero bueno Hasta aquí Las palabras de Xavi Hernández Yo creo que interesantes Hablando un poco de todo Lo contundente Que ha sido Con los descartados Que tienen imposible jugar En el Barcelona Que se tienen que buscar Una salida Elogios a Robert Lewandowski Elogios a la grandeza Del Barcelona Al proyecto deportivo Que ilusiona Y mucho Y también A Pablo Torre La verdad es que ha sido Muy claro Muy Muy contundente Y esto es lo que yo siempre pido A un entrenador Que sea claro Que sea claro Que lance el mensaje Que tenga que lanzar Y espero que este año Gestione muy bien el club Gestione muy bien el vestuario Porque ojo Haré un vídeo sobre esto Xavi creo que lo tiene complicado Tiene mucha competencia Que esto es bueno Pero cuidado Cuidado Porque tiene que gestionar Muy bien El tema de las vacas sagradas Que creo que tienen que descansar Más que nunca Tanto Busquets Como Jordi Alba O como Piqué Así que en fin Hasta aquí la rueda De prensa de Xavi Hernández Antes del partido de hoy Contra la Juventus Por supuesto Hoy haré una previa Etcétera Partido Que tengo muchas ganas de ver Y lo dicho Quiero que me dejéis en los comentarios Que os parecen las palabras De Xavi Hernández Un enorme like a este vídeo Suscribiros a este canal Si todavía no lo estáis Y por supuesto Nos vemos En el siguiente vídeo Venga Un saludo